Nosotros fue todo un logro, estamos felices como partido nuevo de la ciudad y meternos ya en la primera elección que tenemos, sino tan nuevitos, porque tenemos tres meses de existencia, un concejal a que aporte en las ideas, en los proyectos a los ciudadanos de Madrid, estamos súper felices y satisfechos del deber cumplido. Con respecto a los resultados en la categoría presidencial, ¿esta segunda vuelta que incorpora a Macri en un escenario diferente ya? Sí, bueno, la verdad que es un resultado inesperado, no pensamos que la gente iba a acompañar tanto, seguramente un arrastre muy grande de María Eugenia en la provincia de Buenos Aires, también mucho electorado de la SOTA que acompañó a Macri ganó con el 54% en Córdoba. La verdad que nosotros manejábamos otros números desde Valcarce 412, que decimos nosotros que está nuestro centro administrativo en Buenos Aires, que está entre 6 y 7 puntos, 8 puntos, pero nunca algo así, como arrancó Mauricio, que arrancó dos puntos arriba cuando empezaron los cómputos. Así que nada, felices, pero bueno, esto es un compromiso enorme, porque la Argentina quiere un cambio, y nosotros hoy estamos por ahí encabezando esto en nuestras localidades, y tenemos que tener la seriedad y la responsabilidad de encarar, convocar a la gente que ha quedado fuera por estos sistemas políticos, a construir con una forma nueva de hacer política que es una forma, digamos, que no va a manejar punteros políticos. Mauricio Macri va a hacer lo que hizo en la ciudad de Buenos Aires, que la gente que esté alquilando en cada provincia pueda tener un respaldo del banco para que puedan alquilar, tanto que le salga de garante, tanto para que le preste el dinero para ingresar a la vivienda. Créditos hipotecarios, como ustedes lo ven en nuestras pautas o en nuestros carteles de campaña de Mauricio Macri. La verdad que nosotros vemos que la Argentina está buscando un cambio y las elecciones de ayer, bueno, lo confirmaron, ¿no?